hola cómo estás cómo estás leo cómo te va este va bien cómo está todo por ahí como está esa melena cómo están esos rugidos están bien bueno mira leo vamos a empezar a ver más o menos contigo qué está pasando que hay por allí que otras personas que les ha pasado o que en qué podemos ayudar cómo están ahorita esos corazones habrán corazones que están muy bien habrá corazones que están empezando a salir de una tormenta habrá corazones que todavía están metidos en ese ojo de huracán para los que no me conocen realmente mis cartas son están las hago las leo para aquellas personas que han sufrido decepciones que para cartas para el amor pero aquellas personas que han sufrido decepciones que están solos que no tienen a nadie que están saliendo de un trauma y que posiblemente no saben qué pueden hacer y lo más importante es que muchas veces uno puede descifrar acá como muy humildemente vamos a decirlo así el por qué te pasó eso porque muchas veces las actitudes de uno también ayudan a que pasen cosas buenas y que pasen cosas malas entonces muchas veces también el corazón como este el corazón como este ese sentimiento de de amor o si no hay ese sentimiento de amor sino otro tipo de sentimiento entonces no marcha como debe marchar realmente la palabra amor y dentro de todo esto lo que se está buscando acá es la felicidad aquí es el vamos a decir así el desafío que hay acá vamos a decir así el book que hay acá el vamos a decir el final de toda esta historia que yo haga acá es poder realmente conseguir la felicidad o buscar la manera de que se pueda conseguir dicho esto mi leo querido vamos a ver qué cartas te está enviando tu ser tu ser interno que te está diciendo que puedes hacer que no puedes hacer que como está ahorita el amor sobre todo para esos queridos que o queridas que están realmente solitos que les hace falta una palabrita que fue lo que me pasó porque porque me pasó esto que tengo yo que hacer porque tengo que repetir esta historia como hago para no repetirla etcétera etcétera el cosmos que te puede estar diciendo el cosmos de todo esto que te puede estar sugiriendo porque realmente el talón no ordena el talón simplemente sugiere vamos a ver qué te está pudiendo pudiendo sugerir realmente el cosmos el tarot me voy a tomar un poquito de café en tu nombre mi querido leo y estas cartas que vamos a comenzar desde atrás desde el pasado pasando por el presente hasta llegar a una proyección de futuro ok esa es la manera como yo las leo yo no sé si habrá otras personas que las leen de otra manera yo esa es mi manera de leer las cartas bueno entonces ahora va veamos que hay para ti leo que nuevas hay para ahí por ahí veamos todo proceso lleva su tiempo hay leo viste todo su tiempo todo su proceso lleva su tiempo y todo su tiempo lleva su proceso me imagino todo el todo el tiempo el tiempo lleva su proceso y el proceso lleva su tiempo que te estarán queriendo decir con esto vamos a ver vamos a investigar vamos a ir más allá a ver qué es ya más o menos yo estuve leyendo o viendo las cartas anteriormente anoche antes de comenzar para hacer este vídeo y estuve viendo algunas cosas sin embargo no voy a adelantar vamos a ver cómo te sientes ahorita tú con respecto a esto o con respecto al amor a al amor hay hay todavía muchas cosas ahí adentro oscuras que todavía no terminan de salir mi querido leo qué pasa acá estás todavía como como quedaste todavía como en shock con algo que pasó estás todavía como dándote vuelta a la cabeza como mareado aquí hay cosas muy adentro profundas que nunca se supieron y que posiblemente las puedas saber después pero aquí hay cosas que no se supieron pero de todas maneras si así fuera para que ya las vas a saber si ya ahorita lo que estamos es en plena recuperación verdad vamos a ver entonces el universo el el cosmos que te está queriendo decir que te pide para ese amor no te está dando como muchas esperanzas porque todavía tú tienes que solventar lo que está acá tú tienes primero que sacar toda esa cantidad de dudas que tienes adentro para tu poder renovar tu repertorio para poder renovar ese repertorio que se llama amor eso es lo primero que tienes que hacer ok veamos de todas maneras que hay por acá esto para el pasado se tomaron decisiones bien importantes sabes a pesar de todo a pesar como vamos a decir con cabeza fría y todo pero se tomaron excelentes decisiones yo diría que las mejores decisiones que tuviste que tomar las tomaste hubo un enfrentamiento muy grueso muy grande con tu pareja realmente esa pareja se digamos tuviste lo que se llama un un descalabro con esta pareja hubo inclusive una tercera persona que que se estaba metiendo en esto bien sea un hombre o bien sea una mujer se estaba metiendo en esta relación y por eso es que comenzaron los problemas mi querido leo hubo ese derrumbamiento tremendo hubo un cambio digamos de de ciclo se tuvo que cambiar el ciclo bien sea esta persona se tuvo que ir bien sea tú te tuviste que ir bien sea tuviste que hacer unos cambios importantes no eran vamos a decir así obligatorios por el universo por el cosmo vamos a decir así porque hay hay cambios que hay que hacer que ya no queda más remedio pero si tuviste que hacerlos pusiste como quien dice tu carta que es ésta como quien dice tus emociones las tuviste como quien dice bajo control porque tú tenías que tomar unas decisiones como todo un leo como todo un gallardo leo caminando bien recto y diciendo aquí no ha pasado nada señores el show debe continuar vamos a continuar mañana veremos aunque después te vayas a meter a tu cueva a pegar gritos y a rugir pero así lo hiciste fuiste tú quien tuvo que tomar una decisión importante pero te la tuviste que tomar leo porque prácticamente te vistes obligado obligada a tomar esa decisión tu intuición ya te lo estaba diciendo te lo estaba marcando acá te estaba marcando que a pesar de que estabas con los brazos y las las manos atadas a ese a ese amor a es a esa relación una relación una relación quizás de unos cuantos de un tiempo yo no voy a decir cuantos años ni nada pero una relación de un tiempo y que estabas viendo ya que las esperanzas se estaban ya desboronando entonces el universo comenzó a decirte a hablarte mira es mejor como quien dice tomar una sana decisión es mejor decir aquí corrió que aquí murió ok entonces eso fue exactamente lo que hiciste por supuesto que la rueda de la fortuna y todo lo que tenga que ver y el mundo ya lo iba a decir y me salió la carta y el mundo se te vino al revés pero fueron decisiones tuyas leo porque tuviste que tomarlas como como quien dice el rey de la selva tuviste que tomar tus decisiones y aunque te dolieron en el alma en el alma te dolieron tuviste que tomar tus decisiones y eso hay que aplaudirlo tú dijiste ya no más ya no más ya no más por muchas razones por muchos comportamientos que estabas observando por muchas cosas que ya tú no ya no podías soportar por muchas dejámenes por mucha digamos este como te digo humillaciones si se quiere ya tú no podías más tú no podía y no es tu condición tú no puedes soportar eso voy me estoy tomando mi cafecito que hay así que me perdona si dos segunditos no hablo es que me tengo que tomar café si no se me enfría entonces tú eso son cosas que tú no soportas que una humillación de ese tipo para nada entonces tú dijiste no señora vámonos si esto no sirve esto que se vaya para el carrizo y así mismo hiciste hablaste con esa persona terminaste la relación definitivamente con esa persona pero eso sí con mucho dolor te dolió bastante te sentiste como que esos sentimientos ese corazón se estaba yendo con esa persona por qué motivo terminaste tú con eso bueno sencillamente porque esa persona se estaba portando mal pues no se estaba portando la altura estaba haciendo muchas 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 cosas que no 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 te cuadraban pues es por eso no voy a entrar en detalles pero eso fue lo que pasó entonces no 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 quisiste pues quizás a lo mejor posiblemente ya tú vendrías de alguna otra relación también quizás un poco medio así y ya has tenido la experiencia y dijiste no esta vez no me la voy a calar entiendes entonces esta persona te voy a decir algo esta persona reconoció fuera de tu vida ha reconocido que realmente tú tenías la razón reconoció finalmente que de verdad no había hecho lo suficiente para mantener ese amor y que esa persona también te confesó porque después hablaron esta persona ha querido regresar varias veces pero realmente tú no le has dado la oportunidad a que regrese han hablado quizás han comentado o él te ha dicho o ella te ha dicho o te ha escrito o lo que sea o te habrá mandado a decir con alguien pero esta persona en realidad se arrepintió de haber hecho eso de haberte dejado ir quizás no se arrepintió de todo lo que hizo de todas las barbaridades que pudo haber hecho o de todas las gaferías que hizo o de todas las necesidades que hizo quizás no a lo mejor o no lo reconoce en el momento pero lo que sí reconoce es que perdió a alguien muy grande lo reconoce y yo que te lo digo leo que eso fue lo que pasó está reconociendo muy fuertemente muy en el interior de su corazón que lo que hizo fue que puso la torta puso la torta y sabe en el fondo sabe que hay muy pocas esperanzas de que regrese porque yo no sé hasta dónde tú serás capaz de perdonar esta porque ya tú vienes también como quien dice arresteado ya tú vienes ya con una cierta experiencia por eso yo digo que las experiencias aunque sean no muy buenas son buenas porque te enseñan ya tú venías como quien dice preparado en algunos casos no digamos todo no todos los leos yo los voy a meter en el mismo en la misma en la misma licuadora no señora vamos a hay todavía leos que todavía le falta un poquito que están en eso pero la gran mayoría o muchos de ustedes ya venían ya con cierta como quien dice con cierta experiencia y dijeron no me la voy a calar aunque me esté muriendo aunque aunque de verdad pero una de dos o es mi mi tranquilidad y mi paz o seguir con esta persona que realmente no sabe apreciar este amor y resulta que que imagínate ya se dio cuenta ya se dio cuenta de lo que estaba pasando ya se dio cuenta realmente de lo que vales ahora yo digo una cosa y yo lo voy a dejar en el aire mi querido leo serás tú y solamente tú quien tome esa última decisión serás tú y solamente tú quien tome ese vamos a decir así realmente que diga la última palabra viene para ti hay otra cosa que está por allí para ti y aunque aquí dice que todo proceso lleva su tiempo si es verdad necesitas un tiempo porque todavía tu corazón está así como como ronroneando entiendes y necesitas un poquito más para que pueda llegar esa 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 luz que tiene que llegar pero hay hay por ahí alguien hay por allí alguien que está merodeando déjame decirte hay alguien por allí que perfectamente podría para ocupar tus pensamientos y esta persona esta persona que se fue definitivamente ahí si es verdad que se acabó todo mira mira esto aquí te lo estoy poniendo el sol que significa amor en estas cartas significa el amor puro el amor radiante el amor fogoso y por supuesto la carta la más la más digamos importante no importante la más positiva de todas las cartas de los arcanos mayores que es el mundo ahí tienes y todo es justo todo esto se hizo por justicia te va a llorar te va a suplicar te va a pedir una oportunidad leo dios mío mira mira esto la torre no aquí yo no sé yo no lo yo como que no lo veo yo como que no veo que aquí tú vayas a dar un que vayas echar para atrás de todas maneras de todas maneras tú tienes la última palabra acá pero si veo que va a costarle muchísimo a esta persona esta persona de verdad no sé qué le pasó pero de repente se despertó un día como diciendo no puedo más tengo que ir con mi leo no puedo más no sé qué hice no sé qué me pasó no sé qué me dieron no sé qué pasó dios mío pero empieza a darse cuenta realmente de lo que hizo y ahí es donde tú te vas a sentar como quien dice tomate un un whisky citó o un traguito nada más esperando y con vamos a decir así no burlándote claro que no sino con una sonrisa de satisfacción de saber que a la larga tú siempre tuviste la razón que realmente fue un error de esa persona haber hecho lo que haber haber hecho lo que hizo sin sin haber quizás meditado bien eso porque le estabas dando quizás la oportunidad porque le diste todas las oportunidades porque le dijiste todo porque lo amenazaste o la amenazaste inclusive con que todo se iba a terminar y nunca te tomó en serio nunca te tomó en serio porque realmente si se quiere tú también eres una persona muy práctica y en cualquier momento no lo haces como que lo dejas pasar no señor por dentro tú estabas haciendo cálculos tú estabas haciendo rayitas así contando las rayitas eso es lo que tú estabas haciendo por dentro hasta que llegó un momento en que llegó a 100 y tú dijiste hasta aquí llegó porque fuiste tú realmente el que tuvo o la que tuvo que tomar esa decisión habrán otros cuantos que no que fue la otra persona que tomó la decisión en algunos leo entonces no le resuena esto por ahora le resonará en otro momento ok entonces mira yo te digo una cosa pero hay un dicho que dice que el que ríe de último ríe mejor ahora y tú verás qué es lo que vas a hacer yo te deseo de verdad todo lo mejor todo lo más tomo lo más bueno que te pueda que te pueda pasar y si te digo hay alguien por allí que puede estar en un futuro a un poquito allá como un poquito más allá no tan cercano porque necesitamos primero evacuar todo esto todas estas cosas que están aquí adentro eso te lo eso te lo está como quien dice eso te lo está sugiriendo el tarot pero eso es cosa tuya entiendes eso eso son tus decisiones y cuando eso suceda entonces esta cartica se va a poner así al revés aunque al derecho mejor dicho ok entonces enhorabuena que chévere me encanta porque de verdad que a veces hay gente que se merece por por salir de pata caliente de una vez sin pensar primero dos veces lo que va a ser ok bueno nos estamos viendo en otro vídeo y que les vaya muy bien bye bye me sigo tomando mi café ya se me enfrío qué broma bye bye